La ministra de Exteriores británica Liz Truss es la favorita para suceder la próxima semana a Boris Johnson al frente del Gobierno del Reino Unido, después de que se conociera el resultado de la votación de este viernes entre los afiliados al Partido Conservador. Truss, que en algunas encuestas ha llegado a superar por 30 puntos porcentuales a su rival en las primarias, el exministro de Economía, Rishi Sunak, parece encaminada para ser declarada ganadora el próximo lunes y tomar formalmente posesión del despacho de Downing Street el martes. Durante el último mes y hasta este viernes, los cerca de 160.000 afiliados al Partido Conservador han podido enviar su voto por correo tradicional o por Internet, mientras ambos aspirantes han recorrido el país y han participado en decenas de eventos para dar a conocer sus propuestas de gobierno. La cuestión clave durante la campaña ha sido el programa para afrontar la crisis del coste de la vida, con la inflación disparada en el Reino Unido por encima del 10% y camino de superar el 18% el próximo año. Truss ha prometido que una de las primeras medidas que tomaría como primer ministra sería cancelar la subida del impuesto de sociedades que había previsto Johnson del 19% hasta el 25% el próximo abril. Para la titular de Exteriores, la prioridad es ahora incentivar la inversión y el crecimiento con una economía de baja fiscalidad, mientras que su rival, que dirigió las finanzas británicas durante la pandemia del coronavirus, apuesta por tomar medidas urgentes para rebajar la enorme deuda acumulada en los últimos años. De manera inusual, la reina Isabel II no estará en el Palacio de Buckingham el martes para recibir al siguiente primer ministro y ordenarle oficialmente que forme gobierno. Está previsto que Johnson ofrezca un discurso de despedida frente a la puerta del número 10 de Downing Street el martes y que después viaje a Escocia, donde comunicará oficialmente a Isabel II su dimisión, que hizo pública a principios de julio. El ganador de las primarias, Truss o Sunak, será invitado acto seguido a ser recibido por la reina, que le designará como jefe de gobierno. El mismo martes, el próximo primer ministro ofrecerá su primer discurso a la nación y comenzará a designar a su gabinete de ministros, que se reunirá por primera vez el miércoles por la mañana. Gracias.